Hola chicas, bueno, primeramente una disculpa porque no les he estado subiendo videos últimamente Quiero pedir una disculpa a todas ustedes porque sé que algunas me han estado pidiendo videos de que ya me he atrasado Pero pues sí han dado un poco ocupada y aprovecho este video para mandarle un saludo a mi amiga Marisela en Facebook Que ella está muy pendiente de mis videos y te lo agradezco mucho nena La verdad que tú has sido mi primera fan se podría decir porque me demostró que deberás ser a mi fan Y que le gustaban mucho mis videos así que pues aquí un saludito para ti Y muchas gracias por seguir mis videos y seguirme en mi trabajo Que no es la gran cosa pero pues en algo quisiera ayudarle a todas ustedes Bueno este video lo estoy haciendo también de una manualidad Yo tengo varias cositas así en portalápices Ahí tenía también mis pinceles pero mejor opté por comprar esto Que es este un portalápices pero yo como ven aquí lo ocupé para guardar mis pinceles Porque como yo los tenía así al aire libre así pues en un portapinceles normal El problema era que el polvo, la suciedad se le iba impregnando a las cerdas Y al momento de trabajar pues ese polvo se convertía en como en suciedad Y entonces me arruinaba el acrílico cristal Entonces opté mejor por limpiarlos y meterlos ahí Bueno pero también tengo portalápices con mis limas Con los cortatips, los palitos de naranjo y bueno cositas así El empujador de cutícula, todo ese tipo de herramientas Y como los tengo todos divididos y revueltos Uno por allá, otro por acá Entonces decidí hacer un portalápices Para todo ese tipo de material que tengo Pero todo junto Pero no revuelto Así como dice el dicho Juntos pero no revueltos ¿Cómo? Bueno, estoy haciendo estas cositas Como se podrán dar cuenta Hice de varios tamaños A ver, déjenme A ver, ahí está Varios tamaños Como podrán darse cuenta Estos son los carretes del papel higiénico Pero por ejemplo este largo Y hice otro también largo Este, miren Este largo Estos son el rollo El sobrante que queda De nuestros Este El papel que utilizamos Para limpiar al momento de trabajar Este, nuestras servituallas Ya ven que es más largo Entonces ese yo lo ocupé Porque ya tenía varios ahí Entonces dije ¿Por qué no hacer algo? En lugar de tirarlos Porque como les he dicho En mis anteriores videos A mí me gusta hacer mucho manualidades Y Y Como se podría decir Que reciclar Porque Todo este Todo este tipo de cosas Se van a la basura Entonces ¿Por qué tirarlos a la basura? Si podemos Ocuparlos en otra cosa Y que nos pueda realmente servir Entonces Yo para hacer Esos diferentes tamaños Que por ejemplo Miren Hice diferentes tamaños Largos y todo Lo único que hice Fue Del Del Rollo Lo que es El rollo largo Por ejemplo Este es así Entonces Aquí Lo que hice fue Solamente Cortarle Y Ponerle un fondo Cortar un pedazo De cartoncilla Y pegarlo Y ahí está Este Que está Mucho más grueso Que es igual a este Este lo que hice fue El Sobrante de este Que fue del otro rollo Lo corte a la mitad Lo corte También lo corte a la mitad Así Lo que era Así a lo largo Y corte La mitad De otro rollo De papel Higiénico ¿Para qué? Para que al momento De que este Yo lo abrí Ese se abrió Y la otra mitad Que había yo cortado Nada más lo pegué Para que se hiciera Más grueso Igual Si le hacía falta Hice lo mismo Con la otra mitad Le corté lo que hacía falta Para pegarlo Y así lo hice yo Más grueso Y no quedó De este tamaño Igual Igual Estos son Mismos Mismo grosor Pero diferente Largo Como se puedan dar cuenta Igual Les Le corté Le corté Lo que es Una basecita Para pegarlo Lo pegué con silicón Y los pegué Y ahora Por ejemplo Estos Que son más chiquitos Que el normal Este lo que hice Fue igual Cortarlo a la mitad Pero en lugar De abrirlo Lo cerré O sea Lo encajé El rollo Estaba así Entonces En lugar de hacer esto Lo que hice fue Encimarlo Y pegarlo Para que quedara Más chiquito Este tape Es tape Es de este Que tiene pegamento Que se despega Y se pega Este yo lo compré En una tienda Aquí en México Que se llama Modatelas Esa tienda Se especializa En vender Telas Resortes Cierres Botones Listones Todo ese tipo De cosas Y ahí yo lo encontré Este Me salió Muy 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 barato La verdad Está en Un metro Ocho pesos Me costó El metro Si Ocho pesos Pero hay diferentes modelos Por ejemplo Este yo lo compré Pues para economizar Y que se saliera Más barato Está en ocho pesos Y además Porque me gustó Lo plateado Lo gráfico Pero hay de diferentes Estampados Y diferentes grosores Este es delgado Este parece más Como un papel cebolla Un papel así Delgadito Pero hay diferentes Grosores Hay un tape Que es Como la madera Y ese es un poco Más caro Por lo mismo Del estampado Y del grueso Pero pues ahora Si que va en gusto También lo pueden hacer Con tela La tela Que ustedes prefieran Que yo en lo personal Recomendaría Que fuera La tela Vinipiel La que es Como tipo piel Pero no es piel O sea que es lisita Y viene corrugada Así se llama La tela Vinipiel O cualquier otra tela Que sea fácil De que ustedes La limpien Porque si ustedes Compran una tela Que sea de algodón O que sea así Como esponjada Puede que Se les dificulte Limpiarla después Yo pues Les digo Yo les doy ideas Y ustedes Lo pueden hacer A su forma A su gusto Pero yo les doy ideas Para economizar Les digo Este tape A mi me salió En 8 pesos El metro Y hasta con medio metro Pueden hacer todo esto Porque pues si Es bastante Entonces Yo por ejemplo Hice 5 De estas cositas Y no solamente Me lleve medio metro Y todavía me sube Un pedacito Un poco más grande Que este Entonces Pues si Yo lo único Que les recomendaría Sería Que economizaran Por lo mismo De que les Como les dije En el otro video Cuando vamos empezando Lo que nos importa más Es comprar Material Para ofrecerle A nuestras clientas En sus uñas Que la vamos A la de ángel La mini colita De sirena Que los simos O sea Todo ese tipo De cositas Y no nos preocupamos Tanto Por como se ve Nuestra mesa Entonces Yo por eso Les traigo Estas ideas Para que ustedes Puedan Ofrecerle algo bonito Y que su mesa Se vea bonita Porque también Eso influye mucho En nuestro Nuestro trabajo Y nuestros clientes O más bien Dicho clientas Bueno Como verán Pues esto Yo ya les dije Que es cartón Los rollos Que quedan Del papel Este de las Evituallas O el papel higiénico Pero Como es Son delgados Son Frágiles No tienen Un peso Para que puedan Aguantar El material Que se les va a poner Ya sean limas El empujador De cutícula Y todo ese material De acero Es pesado Entonces Como podemos Hacerle Para que no se caigan O sea Que no le pongamos Y hagan esto Bien Lo que yo voy a hacer Y también se los recomiendo Por ejemplo Yo tengo Esta tablita Como podrán ver Si es un poco gruesa Va a decir Como de unos 3 centímetros Más o menos 3 4 centímetros Es una tablita Aquí está La tablita Ahí está Yo nada más La pinté Como podrán ver Atrás No la pinté La pinté De negro Con una pintura Que ahí tenía Por También Ese es un tip Que les Que les puedo ayudar Para evitar Comprar el tape Gastarse Un dinerito Más Pueden ocupar Pintura Que ustedes tengan Por ahí Guardada O rezagada O este Que luego Compran Para pintar Ventanas O No De ese De esa pintura No se las Recomiendo Tanto Porque es Muy fuerte Y la tienen Que disolver Con tiner Entonces No Las pinturas De agua Si se las Recomiendo Muchísimo Porque esa También puede Ocuparse Para Manualidades Por ejemplo Si quieren Si quieren Ahorrarse La búsqueda Y el dinero Para comprar Este tipo De tape Pueden pintar También Los Ya los Este Los moldes Hechos Con la pintura Por ejemplo Yo utilicé Esta pintura Que es pintura Acrílica Esta Yo la Compré Hace ya Bastante Tiempo Como Cinco Meses Seis Meses No recuerdo De verdad No recuerdo Para que La compré Pero yo La compré Entonces Esta es Una pintura Negra Pintura Negra Aquí Acrílica Que también Estas También las Venden En Modatelas En donde yo Compré El tape Estas Me la Vendieron En Me parece Que en Diez Pesos La verdad No recuerdo Pero es Muy barata Y es de agua Y sirve También para Las manualidades Entonces Yo la Pinté Pinté Mi tablita De negro Para que No se viera Tan Tan mal Lo de la Madera Porque Realmente A mi No me gusta Así como Se ve Porque Necesita Que el Barniz Para que Se vea Bonita La madera Entonces Yo la Pinté De negro Y Lo que Vamos a Hacer Va a Empezar A Vamos a Empezar A A Poner Nuestros 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 Moldecitos Nuestros Frasquitos Se podría decir Y los Vamos a Empezar A arreglarlos Para ver Como van A ir Quedando Yo por Ejemplo Los quiero Así Así Como se Podrán Dar Cuenta Así Los Quiero Y Como Así Los Quiero Vamos A Empezar A Pegarlos Con Vamos A Empezar A Pegarlos Con Silicón Caliente Yo Ya Lo Tengo Conectado Y Lo Único Que Vamos A Poner Va A Ser A Todo El Ruedo Y Vamos A Poner Vamos A Presionar Un Poquito Para Que Se Termine De Pegar Y No Se Nos Mueva Voy A Pegar Lo Demás Y A Regreso Ya Regrese Como Ven Aquí Yo Ya Los Termine De Pegar En Mi Tablita Ya Están Fijos Ya No Se Caen Yo Aquí Bueno Yo Lo Que Quería Era Ponerle Un Encaje A Lo Que Es Mi Tablita Por Ejemplo Tengo Este Encaje Pueden Ponerle Otro Tipo De Encaje Más Rezo Más Que Nada Ahora Si Que A Gusto Y Para Que Se Vea Bonito Entonces Yo Lo Que Quería Era Ponerle Encaje Pero Lo Que Siento Es Que No Va A Combinar Con Lo Que Es El Tape Ahora También Lo Que Quería Era Hacer Esto Ponerle Aquí Pero Pues Realmente No Se Si Va Ya Quedar O No Se La Verdad Pero Pues Esta Es La Idea Yo Se Las Dije En Mi Anterior Video En Los Comentarios Cualquier Idea Que Yo Tenga Yo Se Las Voy A Compartir Porque Hay Muchas Mujeres Hay Muchas Chicas Y Chicos Porque También Hay Chicos En Esta Profesión Que Bueno Como Les Vengo Diciendo A Mi Me Pasó De Que Yo Cuando Iba Empezando En Lugar De Preocuparme Por Algún Muestrario Para Mis Diseños O Que Mi Mesa Se Viera Bonita No Yo Lo Único Que Me Me Preocupaba O Lo Que Procuraba Era De Comprar Más Material Para Ofrecerle A Mis Clientas O sea Que El Acrílico De Color Los Acrílicos De Colores El Acrílico Cristal Que Ya Salió Esta Novedad Que Yo Lo Quería Los Material Para Hacer Mixes Los Pinceles Las Limas Y Todo Ese Tipo De Cosas Entonces Una Se Preocupa Más En El Material Que En El Visto Bueno Porque Esto Más Que Nada Aparte De Ya Sea O Como Les He Dado Las Ideas Y Llega Una Persona A Ponerse Un No Pues Quiero Que Me Pongas Tal Uña O Cosas Así Si Ve Nuestra Mesa Arreglada Si Ve La Creatividad Que Tenemos Para Hacer Nuestras Propias Cosas Entonces Eso Transmite Que Realmente Tenemos Diseños Tenemos Creatividad Tenemos Imaginación Para Todo Este Tipo De Cosas O Al Menos En Mi Opinión Siento Que Es Así No Se Como Ustedes Opinen O Como Piensen Pero Yo Siento Que Así Es Porque Es Más Que Nada Cómo Crear Este Tipo De Cositas Igual Así En Una Uña Una Va Pensando Que Ponerle Que Que Agregarle Donde Falta Esto Donde Falta El Otro Entonces Es Igual Por Ejemplo Aquí Yo Ya Se Podría Decir Que Yo Termine Pero Lo Que Estoy Pensando Es Ponerle Encaje O Hacer Algunas Florecitas Aquí Con Algunos Cristalitos O Ponerle Mi Nombre Poner Este O No Se Entonces Eso Es La Creatividad Eso Es Lo Que Busca Las Clientas Las Mujeres La Creatividad Que Tenemos La Imaginación Para Crear Y Pues Si Nos Ayuda A Mantenernos Las Cosas Ordenadas Y A Dar Una Buena Imagen Entonces Yo Siento Que Es Más Seguro Que Las Clientas Las Mujeres Pues Arrimen Más A Nosotras Porque Van A Decir No Pues Es Que Si Tiene Creatividad Si Tiene Imaginación Entonces Pues Esta Es Mi Idea Espero Que Realmente Les Haga Ayudado Ahorita Voy A Pegarle Bien Con Silicón Porque Como Este Tepe No Tiene Mucho Pegamento No Se Pega Así Muy Bien Entonces Voy A Pegarle Silicón Y Ahorita Voy A Ver Que Más Le Hago A Ver Si Le Hago Algunas Flores Algún Encaje Y Les Muestro Las Fotos Bueno Esta Esa Mi Idea Espero Que Realmente Les Gusten Ya Saben Suscríbanse Y Si Les Gusto Esta Idea Compártanlo Para Que Alguna Otra Chica Que Vaya Empezando Y No Tenga El Recurso Para Andar Comprando Cosas Más Caras Pues Puede Hacerse Este Tipo De Cositas Para Que Le Ayuden A Ordenar Sus Cosas Bueno Espero Que Estén Bien Y Nos Vemos Al Próximo Video Bye T T T T T T T Gracias.